Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Hecho con respecto al tema de la dolarización que hoy día se vive en nuestra nación, Faría señaló que esta no se va a mantener por siempre. Subrayó que una vez que se controle la inflación, el Bolívar dejará de devaluarse y recuperará su papel por encima de la divisa estadounidense. Cito textualmente a Farías, abro comillas, la dolarización es el resultado de la misma situación que estamos viviendo. Aquí se suprimió el control cambiario que se había agotado. Imaginemos que existiera control cambiario. Y se pregunta Faría, ¿quién hubiera traído dólares al país? Y él mismo se responde, nadie, nadie. Veamos por favor esta otra parte de la entrevista que hizo nuestro periodista Michel Caballero en el programa de La Iguana.tv, Las Reglas del Juego, a Jesús Faría. Adelante, por favor. ¿Por qué se ha producido la dolarización? Bueno, porque hay una situación inflacionaria muy alta. Una situación inflacionaria muy alta. ¿Qué nos dice esa situación inflacionaria? El Bolívar pierde valor cada vez que aumentan los precios. ¿Qué hace la gente? La gente va y se refugia en una moneda más estable. ¿La moneda más estable cuál es? El dólar. Eso lo decretó el gobierno, no lo decretó el gobierno. Eso vino de manera inercial, de manera espontánea. Y ha jugado un papel. Un papel importante para atender algunas cosas. Eso va a permanecer por siempre así, ¿no? No va a permanecer por siempre así. Nosotros vamos a restablecer el equilibrio de la economía, la estabilidad de precios. Y cuando se restablezca la estabilidad de precios, el Bolívar recuperará el rol, el papel que venía jugando siempre. Un instrumento para el intercambio, un instrumento para el ahorro, un instrumento para medir el valor de las mercancías. Lo perdió en este momento porque la inflación se ha tragado su valor. Pero la inflación la vamos a derrotar igualmente. Y cuando llegue ese momento nosotros tendremos estabilidad de precios y también tendremos nosotros el retorno de Bolívar jugando el papel de signo monetario legal que le asigna la Constitución. Y todo este cuadro, en medio del bloqueo, nosotros tenemos que reconocerle al pueblo venezolano la resistencia que ha tenido para aguantar esto. Y sobre todo la comprensión. El pueblo entiende cuál es el problema. Entiende que si no hay remuneraciones, como es la expectativa nuestra y de los trabajadores, no es por el gobierno, sino por un bloqueo criminal. Algunos tratan de jugar con eso, con la necesidad de la gente. Bueno, dice por aquí Petro Divisas desde Instagram, comentario que también hay que adjuntar a la reflexión. Claro que sí. Dice, el pueblo no se preparó para el libre mercado que se aplica en este momento. La iguana.tv La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia.